Mayor equilibrio en sus líneas el equipo de Julio César Uribe, con más contundencia en el ataque también por la presencia de Perea, que está haciendo buenos partidos con la Universidad San Martín, está marcando goles. Esta es la opción que tuvo Universidad San Martín, pelota detenida, pelota perfecta de Marinelli, descuido defensivo de Pacífico, que aprovechó muy bien el central. Esteban Maga, sin duda alguna, Ramón, Julio, el mejor jugador de partida. A mí me gustó mucho el San Martín del segundo tiempo, dos centrales eficientes, un Maga que se va al ataque, consiguió dos goles, buenos laterales, una contención que le ha recuperado completamente Julio César, un Balvin recuperado de su lesión completamente, con fe, con ganas, con convicción, lo mismo que Bayón, y un Perea que me hizo acordar mucho al Perea de León de Aguardo. Con mucha autoridad, con la pelota, Ramón, miren dónde tomó la pelota para provocar este golazo, pero de inmediato viene la reacción, una pelota importante del equipo de Basral, recuperada en la mitad de la cancha, y hace minutos estaba en el campo de juego, ¿quién? Germán Cartier. A lo Cartier. En una zona donde se maneja bien, siempre está al acecho, pelota que prácticamente va a negociar muy bien Germán Cartier, le ganó a Corzo, y por lo tanto el partido se ponía espectacular, en un momento importante ese compromiso, y la vía aérea era importante para el Uruguayo Maga. Muy bien Maga, trabajó bien con Gambetta, porque Gambetta aguanta a Rojas, que pudo haber tomado esa pelota, y permite que Maga conecte de cabeza y marque el tercero para la Universidad de San Martín. Un buen partido de la San Martín, ya hace algunos compromisos,